Usted que como buen dominicano hoy se va a pasar de la raya comiendo en la cena porque el dominicano no se aguanta y come de todo en la cena come su puerquito, come su lasagna Pero enfoca la cena, pero enfoca la cena Esto empieza ahorita Bueno, es que empieza desde el mediodía como Ronaldo Robles No, no, eso es así Eso no es de esperar al asocio, no Bueno, esas personas que tienen la cocina como la tiene Rolando Robles en estos momentos les tengo una recomendación después de, en el día de mañana beba su fibra sina para que todo eso pueda volver a su normalidad Fibra sina la fibra que su cuerpo necesita pídala en su farmacia favorita en su supermercado favorito ahí está fibra sina para que usted mañana vuelva de nuevo a estar como estaba antes de la cena coma con gusto porque mañana tiene a fibra sina fibra sina la fibra que tu cuerpo necesita un producto Guardian Company y